Segundo día de competencia del torneo centroamericano de baloncesto en la categoría U16 con sede en el gimnasio nacional Teodoro Palacios Flores. La jornada comenzó con el juego entre las selecciones nacionales de México midiéndose ante su similar de Honduras, encuentro donde los mexicanos mostraron su favoritismo para disputar el torneo toda vez que derrotaron de forma contundente a Honduras por marcador de 109 a 30. Siempre en rama varón y la segunda hora fue el turno para las selecciones de Costa Rica y Panamá, selecciones que desde un principio mostraron un partido bastante apretado que incluso permitió que los chicos se fueran al descanso en la primera parte con ventaja mínima. Sin embargo, al final del encuentro se dio la victoria a favor de los panameños que le dieron vuelta al marcador para terminar 69 a 55 a su favor. En el juego de las 15 horas, las selecciones femeninas de Panamá y Honduras midieron fuerzas en el primer encuentro de esta rama en la jornada, encuentro que resultó favorable para las panameñas por 77 a 44. El penúltimo juego de la jornada estuvo a cargo de Guatemala y El Salvador en rama varonil. Tal y como se esperaba, resultó un juego lleno de emociones donde los salvadoreños estuvieron a punto de ganar el encuentro. Incluso estuvieron a un punto de alcanzar a Guatemala en el último cuarto y el despertar de los seleccionados nacionales, permitió que el resultado se quedara a favor de Guatemala por 73 puntos a 68. Para el cierre de la jornada se midieron Guatemala y El Salvador en rama femenina, selecciones que no quedaron a deber en su desenvolvimiento. El Salvador ganó el segundo y tercer cuarto, pero las anfitrionas supieron resolver el partido para dejar el resultado a su favor por marcador final de 68 a 59. Para este miércoles la jornada se disputa de la siguiente manera. Medirá a las 11 de la mañana en rama femenina Costa Rica frente a Honduras. A las 13 horas en varones El Salvador se mide ante Honduras. El juego de las 15 horas medirá las selecciones femeninas de Panamá contra El Salvador. A las 17 horas el turno será de México frente a El Salvador en varones. Y para cerrar la jornada, la selección masculina de Guatemala mide a fuerzas frente a Costa Rica a partir de las 19 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!